Y en medio de esta noticia, a Bogotá llegaron por lo menos 35 mil dosis de Pfizer. Las imágenes que ustedes están viendo corresponden a las filas en Corferia. Cientos de personas llegaron en búsqueda de la segunda dosis de este biológico. Los interesados pueden acercarse y solo deben llevar el carné que certifique que ya tienen la primera dosis de Pfizer. Además, hablamos con las autoridades para saber cómo va la vacunación en la capital. En Bogotá llevamos más de cuatro millones de dosis puestas, más o menos cuatro millones y media. De esas, dos millones quinientas solo han sido primeras dosis y dos millones cien más o menos llevamos con esquema completo. Que son todas aquellas personas que recibieron las dos dosis en los biológicos que requieren dos o que recibieron Janssen que no requieren sino una.